Gracias, Nicolás. Definitivamente hay una situación de alerta en la Sierra Piurana debido a las últimas precipitaciones pluviales. Los pobladores del distrito de Yamango nos comunican que en estos momentos acaba de ser arrasado a la vía alterna que cruza el río Chalaco en Pueblo Nuevo de Maray, dejando totalmente aislado al pueblo. Esto debido al aumento del caudal del río Chalaco, producto de las fuertes precipitaciones pluviales que se vienen registrando en esa zona. Cabe indicar, Nicolás, que el distrito de Yamango es uno de los 10 distritos que conforma la provincia de Morropón, ubicado en el departamento de Piura. Y los pobladores están pidiendo la presencia de las autoridades para poder ayudar a esta población que ha quedado aislada y que requiere la pronta atención también con algunos víveres y apoyo. No hay comunicación. La única vía alterna que tenían ellos para cruzar, llegar a la capital, llegar a otros distritos, ha desaparecido. Se lo ha llevado el río, Nicolás.